Lectura de la profecía de Oseas Esto dice el Señor, vuelve Israel al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta, tomad vuestras promesas con vosotros y volved al Señor, decidle, tú quitas toda falta, acepta el pacto, pagaremos con nuestra confesión, Asiria no nos salvará, no volveremos a montar a caballo y no llamaremos ya nuestro Dios a la obra de nuestras manos, en ti el huérfano encuentra compasión, curaré su deslealtad, los amaré generosamente, porque mi ira se apartó de ellos, Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio, echará sus raíces como los cedros del Líbano, brotarán sus retoños y será su esplendor como el olivo y su perfume como el del Líbano, Regresarán los que habitaban a su sombra, revivirán como el trigo, florecerán como la viña, será su renombre como el del vino del Líbano, Efraín, que tengo que ver con los ídolos, yo soy quien le responde y lo vigila, yo soy como un abeto siempre verde, de mí procede tu fruto, ¿Quién será sabio para comprender estas cosas, inteligente para conocerlas? Porque los caminos del Señor son rectos, los justos los transitan, pero los traidores tropiezan en ellos, Esto es Palabra de Dios Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz, oigo un lenguaje desconocido, retiré sus hombros de la carga, y sus manos dejaron la espuerta, clamaste en la aflicción y te libré, Te respondí, oculto entre los truenos, te puse a prueba, junto a la fuente de Meribah, escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti, ojalá me escuchases, Israel Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz, ojalá me escuchases, mi pueblo, y caminas Israel por mi camino, Los alimentaría con flor de harina, los saciaría con miel silvestre, yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz, Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, El primero es, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser El segundo es este, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, no hay mandamiento mayor que estos El escriba replicó, Muy bien, maestro, sin duda, tienes razón cuando dices, que el Señor es uno solo, y no hay otra fuera de él, y que amarlo, con todo el corazón, con todo el entendimiento, y con todo el ser, y amar al prójimo, como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas, esto es, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, el Evangelio de Marcos, presenta un diálogo entre Jesús y uno de los escribas, quien le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús, responde que el mandamiento más importante, es amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos Este pasaje, nos recuerda que el amor, es el centro del mensaje de Jesús, y que nuestra relación con Dios, y nuestro prójimo, deben estar basadas en el amor El amor, es una fuerza transformadora, que puede sanar nuestras heridas, y traer paz y esperanza, a nuestras vidas Además, el mandamiento de nosotros mismos, nos llama a ver al otro como un igual, sin importar su raza, género, religión, o condición social Debemos tratar a los demás con amor y respeto, y trabajar por la justicia, y la igualdad en el mundo Este pasaje, también nos invita a reflexionar, sobre cómo estamos amando a Dios, y a nuestro prójimo, en nuestras vidas Estamos viviendo nuestras vidas, con amor y compasión, o estamos centrados solo en nosotros mismos Estamos buscando activamente, maneras de amar y servir a nuestro prójimo, o estamos más preocupados, por nuestras propias necesidades y deseos En resumen, el Evangelio de Marcos, nos recuerda que el amor, es el mandamiento más importante, y que nuestra vida, debe estar guiada por el amor hacia Dios, y hacia nuestro prójimo Debemos trabajar activamente, para amar y servir a los demás, y vivir nuestras vidas, como una expresión de amor y compasión Que la bendición de Dios, quede con todos ustedes